¿Cómo están? Yo soy Mi y bienvenido a Acapulco. Ustedes me han preguntado a dónde ir aquí en Acapulco, que estoy nada más y nada menos que en el mejor llan de recreativo. ¡Aca Rey! ¡Aca Rey! ¡Aca Rey! ¡Aca Rey! ¡Aca Rey! ¡Aca Rey! ¿Acapulquirri? ¡Acapulquirri! ¡Logos! ¡Eso! 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 Cuídense chavos que el acceso cuesta $225 con descuento y se incluye barra libre de revinos nacionales. La verdad es que está muy, muy, muy bien. El ambiente está pero que buenísimo. No puedo negar que la verdad ya me siento un poco tomada, ya me siento un poco fly. Pero vamos a ver quién me choca la copa ahorita. ¡Bien! Pues aquí seguimos andamos con Alejandro. ¿De dónde nos visitas? De la ciudad de México. ¿Qué tanto aparece la Carré? ¡Chincones! ¿Lo recomiendas o no? ¡Amores! A ver, pues aquí andamos conocido, a ver, diciendo ¿qué tal? ¿cómo están? Bien, muy bien. A ver, cuéntame, ¿cuántos años llevas aquí en la carrera? Cuatro años, a ver, cuéntame lo más loco que te ha pasado en este ritmo recorrido al llame. A ver, dime a su puesto. A ver, a ver, no me fallo a tocar. No, ya, ya. La verdad de la mierda, te pones como capaces, me convirtió muchísimo en Acapulco. Claro que me pidieron mucho, ¿qué tipo de recreaciones podemos agarrar aquí en Acapulco? Y me puse a investigar entre el llame de Monta y el llame de Acapulco. La verdad, por los que son 25 pesos, vale la pena esta gojadera. Mira, si me ven ebrios, échenle la culpa a Gustavo. Allá, Gustavito. Él sí sabe cómo bajar una cara. Gracias. ¿Se acuerdan del video de Puerta de San Diego? Ahorita les voy a enseñar cómo se ve desde la carrera. Pues ya se está acabando el recorrido, pero me siguen abasteciendo el amor. La verdad que el acarreí tiene precio, costo, atención, servicio y mucho más. Estoy muy sorprendida porque es la primera vez que me subo a este tipo de yates y la verdad es que me lo he pasado increíble. He conocido gente de todo el mundo, Brasil, Corea, Estados Unidos y demás. Una vez más, Acapulco demuestra que es una muy buena opción para vacacionar.